Profe Eduardo Lara, sus sensaciones ya instalados acá en la ciudad de Dallas, ahora se va a jugar este partido importante. Bueno, yo creo que todos estamos muy complacidos de poder estar en Dallas con el grupo de la selección Sub-20. Es un muy buen grupo de jugadores salvadoreños, los cuales si quieren hacer historia con este grupo, queremos llegar a campeonato del mundo, se ha hecho ya el premundial, por lo tanto estamos invitando a todas las colonias salvadoreñas residentes en Dallas para que esta noche nos acompañen a partir de las 7.30 de la noche en el estadio, donde se va a realizar este compromiso y puedan alejar a todos sus compatriotas y puedan disfrutar de un lindo partido con la selección Sub-20 de El Salvador. Bueno, háblenos de su equipo para comenzar un poco más y cómo está para esta tarde, que no sé si ya tiene pensado, el once inicial. ¿Qué es lo que está buscando, al menos de este primer partido de cuatro? Bueno, lo que siempre buscamos es poder que el grupo tenga una continuidad en este juego. Ahora, a nivel internacional, es importantísimo lo que se ha podido lograr, gracias a las personas que han colaborado para que la selección pueda estar acá, de visitas puedan sumar estos kilómetros a nivel internacional y en la parte de su política, lógicamente que es algo que nos viene muy bien a todos, más a los chicos, una muy buena experiencia para lo que se viene a futuro. Así que el grupo, ese grupo que hemos tenido en el torneo en Panamá, así que les pido que se acerquen, que esta noche estén con nosotros, que nos acompañen para que puedan disfrutar de la calidad de estos jugadores que tiene El Salvador y que tengan ustedes la oportunidad de tenerlos cerca.